Muy buenas a todos chicos, soy Nefario y estamos en un episodio de la nueva serie de ARK, vale, estoy en el episodio número 6, si no me equivoco 6 o 7, por ahí mala cosa Hoy chicos, vale, hoy he preparado lo siguiente Abro un inventario y tengo 1200 glory conchis, diréis, Nefa está forrado y yo diréis, no, no estoy forrado para nada, o sea Ese cantidad de dinero ya ahora en el servidor ya es una cantidad normal tirando para baja, vale Hoy chicos, vamos a poner primero de todo esto aquí, esto está un poco aquí improvisado, porque esto no contaba que yo tenía uno de estos Como veis tengo cositas que acabamos de ir a robar a Rusitania, que hemos estado grabando con Nexus Vamos a guardar esto aquí, el fertilizante, porque esto lo vamos a utilizar más tarde, porque voy a hacer mareo en huerto, vale, en el próximo episodio Y esa chapita, vale, esa chapita van a poner ahora, que de aquí poco, de aquí muy poco, se pueda utilizar para fomentar el PvP, vale Eh, tú puedes ir a por ¿What? ¿Por qué hay un Tilaco Nefa? ¿What? Que esto no estaba pensado, Nefa, fuera de tu casa Está bujo, Nefa What the fuck Tribo, ¿por qué hay un animal desclaimeado en mi casa? What the fuck Lol, what the fuck, o sea, alguien me ha traído este regalo, pero no pone de quién es ¿Vas a preguntar de quién es? Oye, no se puede, ¿de quién es? ¿De quién es? No sé, mira adentro tal vez Madre mía, yo, 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 mira, Nefa Yo sé que hoy es tu cumpleaños y por eso que te doy este pequeño regalo Tal vez Nexus te diga mongolo, pero nosotros sabemos que tú eres un rollo Madre mía Saludos, Nefa, desde México Y HBD ¿HBD qué es? Espero que te lo pases muy bien y que disfrutes de tu día Dile a Nexus que te lleve a comer Atentamente tu amigo y su Combo, Spartacus y el carnicero Vamos, crack, viva Midgar Muchas gracias Hola, chaval O sea, no O sea, iba, o sea Iba yo por esto, o sea What the fuck, qué casualidad Iba yo por este bicho A ver, vamos a aparcarlo aquí LOL Vamos a aparcarlo aquí O sea, LOL Qué tío más majo, tío O sea, what the fuck O sea, no me lo esperaba para nada, eh O sea, os lo prometo Que acabo de entrar hace dos minutos a casa Y lo he dejado fuera sin yo darme cuenta O sea, increíble LOL, what the fuck O sea, estoy flipando Muy fuerte Bueno, pues Eso es lo que quiero hacer hoy O sea, quiero ir al mercado a comprar uno de estos De nada, compi Ya sabes y espero que te siga pasando bien Joder, macho, qué majo, tío Ahí, Spartacus el carnicero Muchas gracias, tío Muchísimas gracias Joder, macho O sea, ¿me ha jodido el episodio? No, no, en verdad no Vamos a ir, chicos Como os he dicho A comprar uno de estos Pero hay unos que son nivel Más alto Pero es que, claro Esto también vaya al Zugi Para que no solo Nexus Esté brincando paredes Jajaja Muchas gracias Madre mía Pero es que, claro Esto está nivel 70 ya Esto está todo chetado, ¿no? O es que ya le han subido el nivel Bueno, de todas formas Quiero ir a comprar uno por mí mismo O sea, este lo voy a guardar No, no No voy a tocar nada aquí O sea Voy a dejarlo tal cual Vale, vamos a ir con la polilla Vamos a coger nuestra pequeña polilla Y nos vamos a ir al mercado, ¿vale? Porque quiero farmear Lo que me falta de dinero Que creo que son unos 50 glory coins O algo así Eh... Yo sé que normalmente no aceptan dinos Pero yo sé que... Muchas gracias, muchas gracias A ver, espérate que no se... Ahora no se me esconde el chat Vamos a ver Vale, pues eso, chicos Eh... Quiero ir al mercado A mirar un poco los precios Porque han añadido muchas cosas nuevas Y mirar a ver más o menos Por dónde puedo... Por dónde puedo ir Porque quiero coger 50 glory coins Que es lo que me falta Farmearlos en un momentito Y... Nada Y comprarme un bicho de estos Que... O sea, acabo de flipar muy fuerte Y no sé por qué Pero el chat No se me esconde Eh... Hi chat Te, 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 te ¿Dónde está lo de esconder el chat? El otro ya lo habéis visto seguramente Pero yo no Eh... Te, 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 te Está por aquí Auto chat box ¿No? Vale, he vuelto porque No sé por qué Se me había bugueado el chat He tenido que reiniciar el juego Pero ahora ya está, ¿vale? Estoy yendo para el mercado Como os he dicho Vamos a ver si conseguimos Alguna forma decente De sacar dinerito Porque ya sabéis Que las anteriores Las han nerfeado todas, ¿vale? O sea, lo de los cactus Lo nerfearon Según se lo dije A... Tzuki Hizo... Ah, sí, sí, un momentito Y se reinició el servidor Pues se lo dijo a Rusito Y Rusito, pues, oye Se puso ahí Vamos a ver así un poco por encima A ver cómo podemos sacar oro Eh... Tengo... Lo que veis ahí abajo El maíz es él Se lo hemos robado a los rusitanos Como os hemos dicho antes Y creo que se puede vender Que... Vamos a ver cómo podemos sacar Es que han cambiado cosas del mercado, ¿vale? Han cambiado cositas Bastante cositas del mercado Y quiero ver a ver Qué nos ofrece en un huevo el mercado Han quitado tiendas Han puesto tiendas No sé lo que han tocado Pero han tocado cosas A ver, esto es la entrada, ¿vale? Y si no me equivoco Los animales los venden allí Sí, allí exactamente Vale, espérate Que se va a cansar la polilla Vamos a dejarla aquí Vamos a ir andando Vamos a ver, polilla Vale, quédate ahí, ¿eh? No te me muevas Vamos a ver, ¿vale? Vale, quiero ver, a ver... ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Creo que es un 1250 El más nivel Que es nivel 50 y pico Si no me equivoco ¿Por qué? Ah, vale, vale, vale Esto de aquí arriba Si os fijáis Hay como unas moneditas encima Eso es que el animal está en venta, ¿vale? ¿Eh? Por ejemplo, estos son 52 Este es 42 43 52 Y estos bichos de aquí Que están a 43 43 43 Y 43 Y los paquirrinosauros Estos que están a 43 A ver Esto se compra aquí, ¿no? Aquí no ¿Aquí? ¿Dónde está aquí? Aquí detrás Que no la veía Vale No, aquí, coño ¿Dónde está la tienda? Aquí está bugueado esto A ver O sea Ahí Ay, mía Está todo bugueado A ver Los Purlovias no los queremos Los Purlovias están por 800 Tío Pero que se ha fumado aquí 1200 1350 Los Tilacolios Hay Tilacolios ahí Ah, los Tilacolios son los que yo quiero, ¿no? Sí 1350 O sea, vamos a necesitar 150 Glory Coins 1200 Los pachirrinos Los resaurios Vale 1000 Este es nivel 43 Y vale 1000 Madre mía ¿Qué está haciendo, hombre? ¡Hombre! ¡Spartaku! ¡Compañero! ¡Compi, compi! ¿Qué mandamos? Muchas gracias por el regalo, tío De nada, de nada Ya sabe Ahí Viendo ahí Dos Conchaños importantes, ¿no? Muchas gracias, tío Vale, vale Oye, no quería molestar O sea, yo sé que normalmente no aceptan dinos Porque se los pueden tener y así Él no lo tiene Cuesta dinero Pues no creo que Hubiera mucho problema, ¿no? Vale, vale Muchas gracias, tío De nada, de nada Ya me encargaré que el Rey me lo pinte, guapo ¿Cómo, cómo? Ya, ya Vengo por la sustitución de ese Ah, bueno, bueno Pues nada Que vaya bien Y muchas gracias Vale, necesitamos 150 Madre mía, qué majo el chaval Muy majo, muy majo Necesitamos 150 glory coins, ¿vale? ¿Cómo lo voy a conseguir? No lo sé Me va a tocar farmear fuera de cárbanas Posiblemente Porque me pensaba que eran 1250 En lugar de 1350 Voy a meter la polilla aquí, ¿vale? No se puede meter la polilla aquí Pero bueno, no pasa nada Lo voy a hacer así rápido Porque estoy grabando Ya sabéis que cuando grabo Quiero hacer las cosas Rápidas, eficientes Para que no os aburráis A ver Eh, ¿qué hay por aquí? ¿Qué han puesto por aquí? A ver Esto, vale Esto aún no lo han puesto Que esto suele a lo de las misiones Si no me equivoco No, esto aún no lo han puesto Y aquí que han puesto Esto es para comprar todo aquí ¿Qué se puede comprar? Eh, bomba de aceite Ah, vale Las quarries de aceite Vale, vale, vale Y aquí Advanced tablet Customer inventory Vale, esto son más paredes Vale, la han cambiado del sitio Esto está muchísimo mejor Pero vamos De lejos Más paredes De madera De metal Bla, 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 bla Vale, perfecto Eh, a ver A ver si han puesto A ver que han cambiado ¿Vale? Primero de todo quiero ver A ver que han cambiado A ver, párate aquí A ver Si esto sigue igual ¿Qué tenemos aquí? Eh, hoz de metal Pico de metal 60, no me he hecho pico de metal Me cago en la leche Espada 200 glory coins 400 glory coins Lanzas de metal Y se pone a llover Madre mía Eh, arcos Bla, 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 bla Ballestas Bien Eh, pecheras De quitina Guantes de quitina Botas de metal ¿Cuánto vale el equipo de metal? A ver 320 400 700 800 900 1000 1200 1100 1300 Unos 1500 1500 más o menos Todo el equipo de metal ¿No? Sí, más o menos Unos 1500 Bueno, está bien 1500 de metal Por un equipo Bueno, si 1500 de Glory coins Por un equipo entero Que ahora que lo pienso Igual nos rentaría Pillarnos el equipo ¿No? ¿Qué opináis vosotros? No hay mesas por aquí No hay más mesas No, esto además está todo quitado Creo yo Que a lo mejor Nos rentaría más Comprar el equipo de metal Ahora mismo Porque a ver Nos han hecho un regalo Y la verdad O sea, si soy sincero No me lo esperaba Para nada O sea LOL O sea, que no me lo esperaba No me lo esperaba O sea, he venido aquí En plan Muy, muy random Porque es que O sea, es que Estoy flipando Estoy flipando De verdad que es que Se ha ganado el cielo El chaval este ¿Dónde? A ver ¿Dónde estaba? Voy, 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 voy Aquí solo para comprar Pues a ver Han quitado Han quitado Esto ya no lo han puesto ¿Qué hago en su vida? Pues no podemos Conseguir el dinero Que nos falta A no ser Que vayamos a Rusitania Y hagamos algún hurto Menor A alguien Sin que nos vean En plan ninja Vamos a hacer eso Vamos a bajar a Rusitania Que Rusitania está Aquí abajo Para allí A ver a qué es Hay tormenta Vamos a intentar hacer Algún robo menor Sin que nos vean Porque Porque Necesitamos dinero Estaría bien pillar 100 glory coins Por ahí 150 No sé A ver No sé O sea A ver Se supone que No puedes ir a robar A Rusitania A no ser que tengas Una orden del rey ¿Qué pasa? Que tanto yo Como Nexus Somos la guardia especial Del rey Y tenemos ciertos privilegios Como por ejemplo Podemos entrar a Rusitania A robar Y podemos ir a hacer un poco De pvp y demás ¿Cuál es el problema? Que solo tengo un arco Vale Solo tengo un arco Pero puedo hacer otro Perfecto Vale, entonces sí ¿Y ese español es de donde lo he sacado yo? Ah, se lo robé a alguien Creo que estaba en el suelo Dormiendo Vamos a coger otro arco Aquí en un momentito Vale Y me lo voy a poner Tal que aquí Tengo la fruta Que pensaba que la podía vender Pero la han quitado ya Tengo que esta Esta un grappling ¿Sabes? ¿Dónde tengo la vallesta? Ah, la vallesta también la tengo He cortado porque Se me había conectado gente al Steam Pero no me había dado cuenta Vale Vamos a ir a nuestra misión De hurto ¿Vale? De hurto menor A por los russitanos Voy a intentar Vale Sin que me vean O sea, voy a intentar Poner la polilla en algún lado Así un poco escondido Russitania tiene que estar Por aquí ya, ¿no? Es que nunca me acuerdo De esta russitania, tío Tiene que estar Russitania Exactamente Por aquí De esta russitania Macho Es que Laurel Dientes Madre mía Russitania tiene que estar Por... Es que no me acuerdo De las coordenadas de russitania, tío O sea, tiene que estar Por esta zona, ¿no? Russitania Vamos a preguntar por la tribu Chicos Russitania ¿En qué coordenadas Cae? Es que no me acuerdo ¿Dónde está la russitania? No sé si ya saben A ver, ya me conocéis Que yo tengo un sentido De la orientación Menos 20, ¿vale? Así que no No os extrañe También hay el russit... Es que Hoy han pasado muchas cosas, ¿vale? Nos hemos levantado pronto Hoy para grabar Porque esta noche Bueno, está tarde bien en Exus Porque ayer fue mi cumpleaños Bueno, antes de ayer No sé cuándo lo veréis esto Sí, antes de ayer fue mi cumpleaños Entonces hoy Que es sábado para mí Para vosotros Será domingo, supongo Porque ayer tuvisteis el vlog De cuando me fui a tatuar Creo que en 70-52 70-52 ¿Más para abajo? Pues sí Vale, voy a esperar A que se le sube la estamina Uh, ahí están pegándole algo Lo he dicho, chicos Que hoy vienen Exus a casa Entonces nos hemos levantado pronto Para... Para hacer... Para preparar cosas Vamos, para preparar cositas Y hoy también Me tengo... Tengo que ir a buscar la Switch Que todo el mundo está súper hype Hace con la Switch Y la Switch salió ayer O sea, salió el viernes Otros... Ya sabéis que vosotros Estáis viendo esto el domingo Salió el viernes Y yo la podría haber buscado ayer Pero no fui Porque no me apetecía directamente O sea... A ver qué está pasando aquí ¿Por qué están pegando Los moreyatoms aquí al anquilo? ¿Qué tal? Pues vale Pues eso Que... Voy a ir a buscar la Switch hoy también Que me la he comprado en el game Y... Nada, y eso, chicos Que os quería decir que... Si queréis... 68... 68... 68... 68... 68... 68... 68... 68... 68... O sea, estabas para allí Algún día voy a aprender el mapa, ¿sabes? Si cuando me aprendo el mapa Es cuando cambiamos de mapa En plan... Bueno, ya hemos sacado la serie Entonces pues ya un poco me sirve Vale, tiene que estar para allí Rositania Si no me equivoco Pues lo dicho Me voy a pillar la Switch hoy Me la quería pillar con el Isaac ¿Vale? Porque según lo que dijeron Nikalis Que es la empresa del Isaac Desde el Ding of Isaac Eh... Le iban a sacar Vale, vale Estamos en Rositania ya Lo iban a sacar Junto con el... A ver, espérate Espérate De cada aquí hay que concentrarse uno Hay un carno ahí Comiéndose algo O alguien Comiéndose un anquilo Y este... Esto es el huerto De Rositania Vale, voy a dar la vuelta Por el Taras Y así voy explicando Vale, yo quería el Isaac ¿Vale? Yo quiero el Ding of Isaac Que es un juegazo Que ya sabéis Que he jugado He subido incluso al canal He subido poco Porque a todo el mundo Le gusta el juego Entonces, ¿qué pasa? Eh... Iba a salir con el lanzamiento De la Switch Entonces dije, pues Me pillo la Switch Y me pillo la Isaac Porque el Zelda He jugado a varios Zeldas Y ya estoy un poco cansado De Zelda Y no me apetece comprarme el Zelda Porque sé que no lo voy a jugar Entonces dije, bueno Cuando salga la Switch La reservo Me la compro Y me compro virtualmente De forma virtual El Isaac Pero, ¿qué pasa? Que la han retrasado Entonces No tengo juegos para jugar Tengo el 2-2-2-2-2 Y no sé cómo será el juego Ese de la Switch Que es el que irá a buscar hoy Así que eso Que... Bueno, pues eso Que no... Que no... No sé No sé qué voy a hacer con la Switch Porque por el momento Los juegos que hay No me interesan para nada Así que seguramente haré eso Haré... Me la compraré Me compraré un juego este Para jugar en casa Un poquit... Uff... Y a la... Madre mía La de la una gente Tiene aquí Y nada Y jugaré un poquillo Y hasta que no se hagan Le hay sacado un juego Que me interese El Mario Kart También me lo pillaré Pues eso Y a lo mejor Podré grabar algo, chicos Si queréis que grabe algo De la Switch Decídmelo, ¿vale? Ya sabéis que el Zelda No lo voy a grabar Porque no me interesa Pero otro juego Si lo puedo grabar Vale, lagazo del 15 Hola, hola Uy, este me habrá visto Es la pregunta Tengo que intentar Eh... Hacer alguna forma A ver Vale, chicos Me he estado informando Un poquillo, ¿vale? Y con el metal No puedes hacer casi nada Porque está todo cerrado, ¿vale? O sea, los blueprints Del metal No se pueden utilizar casi Pero he ido a guardar El metal a casa ¿Vale? Eso sí que he ido He ido en un momento A guardar el metal a casa Y he vuelto otra vez A Rusitania Aquí estoy viendo luz ¿Los Rusitanos han dicho algo? Bueno, si hago un admin O alguien de la guardia Buenas Esperad que alguno De los dos reyes Se conecte Vale, están ahí Esperando a que los compren Por el momento Está la zona despejada Excepto esos de ahí Que hay ahí Tres tíos Los veis, ¿verdad? Vale, vamos a intentar Escondernos O ir Vale, ahí un tapejara Madre mía Estoy empezando a ver Muchos Rusitanos, ¿eh? Pero estoy empezando a jugar Demasiado ahora mismo Hay que ir a alguna zona Apartada de la ciudad Por si queremos Entrar a robar algo Me gustaría romper El armario de al lado Ya sabéis cuál Y a ver si podemos Entrar a por A mirar lo que hay dentro O sea, el metal No sirve para absolutamente Casi nada Vale, aquí hay un tío tirado Lo veis, así mola Porque ahora veo las cosas A través Vale, abajo de la izquierda Estaban las Vale, vale, vale Estoy más o menos situado Podríamos intentar dormir Un moreyatops, tío ¿Creéis que sería? Ustia, ostia Espérate, espérate Que me he quedado yo aquí Sin estamina Madre mía Y se ha hecho polvo El bicho y todo, ¿eh? Vale, vamos a esperarnos Vamos a esperarnos Tranquilidad Eh... Intento dormirles A un moreyatops Mirad a ver si hay algo dentro ¿Qué opináis? Si no están en agresión Ustia, si eso era Era el oso del reino A ver Si yo me guardo esto aquí Mejor dicho, aquí Ahí Esto es ni dragon blanco, tío Madre mía Me están dando unos lagazos Del 15 por entrar en Rusitania, tío Es que esta ciudad Este es de los mongolos Los russitanos Y va muy mal Vale, vamos a ver Si yo le pego un flechazo A algún animal Me atacarán todos Nivel 49 Nivel 86 Decía si Pigman, ¿sabes? Aparte de hacer M de metanfetamina A ver, voy a probar, ¿eh? Bueno, espérate, espérate Espérate Que no me fie yo un pelo Vale, ahí ¿Qué es eso? Vale, viene un tigra por nosotros Ustia Uff Vale, vale Ese sí que nos ataca Parece ser que es el único animal Por la zona que está en Este suelo Aquí Ok, aquí Vale Y este Moreyatops También nos ataca Eso es un problema, ¿eh? En parte Espérate Vamos a venir aquí A ver, a ver Desde aquí arriba No Súbete, súbete A ver si podemos Si nos pillase de arriba Si conseguís aparcar aquí arriba No A ver, te puedes parar aquí Por favor No, no puedes pararte ahí, ¿verdad? Es muy complicado Si consigo parar en algún sitio Por aquí arriba Por ejemplo, aquí Sería la clave No, pero porque Si se va para el lado, tío ¿Por qué te vas para el lado, mongolo? A ver, si paro así Claro Claro, a ver Es complicado Porque los bichos estos me atacan Y el tibretón ese también me ataca Pero el tibretón creo que se ha ido para allí Uf Uy, hola Rusitano ¿Ves? Si tú pasas siempre disimulando Se creen que eres un russitano Estoy aquí infiltrado en russitaria 100%, ¿eh? O sea Infiltrado cual ninja Está lleno de... Uy, aquí hay un tío Espérate Hola, buen hombre Uh, lagazo, 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 lagazo Ahora no No me haces un lagazo ahora, por Dios Vamos No te me la caigas ahora No te me caigas ahora, por favor Uh, vale, vale, vale Vale, este tío no tiene nada encima, tío ¿Qué pone aquí? Dinos grandes Dinos pequeños Uh Hay un tío aquí dentro, me parece Que me viene tu sota cara a mí ¿Por qué? A ver, si no le he pegado nada Madre mía, tú lo que hay ahí dentro Yo no me quería asomar Buscar alguna casa, tío Una puerta abierta Algo que me estri... Uh ¿Esto qué es? ¿La herrería de russitaria o qué? ¡Ti, ti, 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 ti! Hola, buenas tardes El tío no se ha dado cuenta O sea Me hace voz Eh, perdón Eh, compañero ¿Sabe usted dónde está la herrería? Esa es la voz estándar de un rositano, ¿vale? Vale, a ver El tío no se ha... O sea, el tío no se ha enterado, ¿sabes? Uh Ahí se puede enterar Estoy aquí en plan Ahí Madre mía, aquí hay gente, ¿no? Pero aquí está, gente ¿Por qué dejan esto así? Todo abierto aquí Ala, ¿sabes? O sea, vengo aquí Es que la hacha rompe muy poco, tío O sea, muy lento Hay un tío aquí ¿O qué es eso? ¿Los russitanos? ¿Pero por qué duermen aquí en la... Tiraos? ¿Qué le pasa en la cabeza a los russitanos, tío? Aquí hay otro O sea, tú vienes aquí Uy, espérate, palilla Tú vienes aquí ¿Matas a todos los russitanos? Uy, espérate Espérate que el tapejara ese Mucho me está mirando A ver, espérate aquí, disimula Espérate que el tapejara este Se está acercando hoy Hola, buenas tardes Compañero russitano ¡Viva el russito! ¡Viva el russitaria! ¡Uy, qué buen día! Hace la mejor ciudad de... De este servidor ¡Viva el russitaria! Yo... O una de dos O me voy a intentar coger O aquí falla algo Vamos a intentar interactuar con él ¡Oye, compi! ¡Es que soy nuevo en russitaria! Eh... ¿Dónde está la herrería? ¿Qué? ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que estoy de visita! No, no, no ¡Lag, lag, lag! ¡No, ahora no! Sí, sí, a mí también ¿Veis chicos? Estos son los que pasan por pasar Te de listo Con los russitaros Que me han cogido y me han matado ¿Qué pasa? Que he negociado con el compañero, ¿vale? O sea, he negociado con él Y me va a devolver las cosas Porque a ver Estaba de buena No estaba... He matado a un tío que estaba totieso en el suelo Estas bizcosicas ¿Dónde me han matado? Sardinilla ¡Oh, oh, oh! Madre mía, el lag, chaval Va fatal, tío Que está aquí tu polilla Madre mía Empanadilla Que está aquí tu polilla Están haciendo bullying los russitaros Madre mía, tío No tendréis lag en la ciudad, ¿no? Apenas No sabemos qué es ese Apenas ¿Dónde está mi cuerpo, tío? Tu cuerpo está vacío Buah, te han robado Te han robado El dinero Lo demás no quiero nada más Tío, va súper enlagueado, macho ¿Qué dinero? Los mil Los mil glory coins Que había dentro ¿De qué estás hablando, Sardinilla? Fuera de nuestra ciudad Fuera de nuestra ciudad ¡No sois cabrones! ¡Dame mi dinero! Fuera de nuestra ciudad No, no sé de qué me hablas Dale Dale ahí Diez glory coins o algo así Oye, esa cresta Esta cresta ¿Sabes quién me la ha pintado? El choricillo de Midgar Cabrón Uh, a ese, a ese A ese lo tengo yo fichado Bueno, te cobramos un plus Por haber venido aquí, ¿no? De este paseo y esas cosas Eh, nada Lo demás os lo podéis quedar todo, ¿vale? Lo veo lógico Porque me habéis pillado Y filtrado La visita turística La visita turística No, no, de verdad Lo demás quedaron los dos Lo demás quedaron los dos Por aquí Eso, eso, sí Eso me he pasado yo de listo Por infiltrarme en Rusitania Pero, ¿qué hacías aquí, Sardinilla? Pues de visita Está diciendo, a ver Voy a ver qué tal mis colegas russitanos Diciendo ¿Cuántas veces están diciendo Que estaban atacando o algo, chicos? ¡Hala, hala! Atacando ¡Hala! ¡Qué cosas tenéis los russitanos! Nada, nada Bueno, chicos Que vaya bien Venga ¡Venga! Sardinilla ¡Corre! ¡Corre por tu madre! ¡Corre! ¡Qué peor! ¡Madre mía! ¡Suerte! ¡Suerte! Que son medio majos los russitanos Algunos, ¿sabes? Eso me pasa por listo Me cago en la leche, chaval ¡Madre mía! O sea Me han pillado Es que, tío No pensaba O sea, no pensaba Pensaba que iba a rodear, ¿sabes? No pensaba que me iba a venir a matar, tío ¡Madre mía! No se puede jugar en Rusitania, ¿eh? Vienen ahí A machete limpio, compañero ¡Joder! Bueno, chicos Voy a dejar el vídeo aquí Voy a ir para casa Voy a tener que comprar O sea, me ha salido caro Venir a Rusitania Me ha salido caro Me va a tocar ir a A casa a comprar Todo de nuevo O sea, a comprar arco Ballesta y demás La ballesta hoy Se la regalo Porque, mira Me han pillado, ¿vale? Me han pillado Pasándome de listo Así que nada, chicos Mientras que mi polilla Se cansa otra vez Espero que os haya encantado el vídeo Como siempre Muchísimas gracias a todos Otro día más por estar conmigo Y se despide los faris, chicos Adiós ¡Rusitanos, cabrones! ¡Rusitanos, cabrones! ¡Rusitanos, cabrones! ¡Rusitanos, cabrones! ¡Rusitanos, cabrones!